A su señor André, André, tercera pega, tercera. A su señor André, tercera pega. A su señor André, tercera. A su señor André, tercera pega. 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 Si, 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 si. ¡No mames! ¡Escuche, compadre! ¡No! 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 ¡Au no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Off! ¡Gracias! 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 ¡Gracias italy! ¡Gracias buenísimo! ¡Sito! ¡Vamos Mheadedores! ¡Aquí es el escudo de la fuerza! 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 ¡Aquí es el escudo de la fuerza!